¿Qué es el festival de la asociación? ¿Qué es el festival de la asociación? Que este retraso vulnera las normas éticas y evidentemente entendemos que provoca indefensión, en este caso, para la asociación. No hay que faltar algunos documentos. Y se notifica el día siguiente, que es el día 6, que es el mismo día de comienzo supuesto del Zaidín Rock y de las fiestas del Zaidín, se recibe que no pueden llevar a cabo el festival. Bien, todo esto es lo que dice el juez que sucede y que evidentemente hay por parte del ayuntamiento como mínimo un mal funcionamiento. Porque entendemos que un ayuntamiento no es otra cosa, que es un ente para que nos facilite la vida y para que reglamente para todos esa convivencia de la mejor manera posible. Es verdad que faltaban documentación, como dice el señor alcalde, y que dice que si no, digamos que se crearía un precedente peligroso si se pueden hacer eventos cuando falta documentación. Pero claro, ¿qué sucede cuando un festival que lleva más de 30 años funcionando, que es el más antiguo de Europa, de estas características, gratuito, que a diario recibe 20.000 visitantes, nada menos, que acuden a este Zaidín Rock? ¿Qué indefensión se provoca si el ayuntamiento es el que se salta a sus propios plazos? Es decir, si en tiempo y forma, el 1 de agosto, se pide la licencia, no se contesta hasta el 28 de agosto que falta documentación y dice el alcalde que no se le dan esos 10 días que hay por ley de plazo para que lo que falta lo puedan subsanar, porque ya se pasaba la fecha en la que iba a hacerse el festival, obviamente es una serie de despropósitos uno tras otro. Podemos entender que haya un fallo técnico, que no haya incluso voluntad por parte del ayuntamiento de ir en contra de este festival, que no haya sido, digamos, de mala fe. Pero, en todo caso, ha habido, está claro, una equivocación por parte del ayuntamiento. Y lo que no se puede es, en base a esa equivocación, decir, ah, pues no se celebra el Zaidín Rock porque no hemos sido lo suficientemente rápidos a la hora de contestar. Podemos entender que el mes de agosto, esta institución, pues casi todo el mundo está de vacaciones y, bueno, todo se ralentiza un poco. Pero nunca se puede justificar que porque las vacaciones de un personal funcionario, de una administración pública que está al servicio de la ciudadanía, pues podamos justificar un error y que lo pague la ciudadanía y que tenga que renunciar a un festival como el del Zaidín Rock. Por tanto, entendemos que no ha lugar ni que se recurra esta sentencia, que queda muy clara, ni que se mantenga esa multa. La sentencia no dice nada acerca de la multa, pero entendemos que el propio ayuntamiento, al recibir esta sentencia, tendría que haber dicho, perdonen ustedes, nos hemos equivocado, espero que sea sin mala fe y entiendo que tendrían que decir no ha habido mala fe, pero nos hemos equivocado, tendríamos que haber sido más ágiles en nuestra gestión, que para eso estamos, de eso somos responsables y, por tanto, retiramos la multa. Bueno, pues no solo no han hecho eso, sino que pretenden recurrir. ¿Eso qué supone? Supone que el dinero público, el que pagamos todos, se va otra vez a malgastar. Es decir, ya sabemos que ese es caso. Bueno, pues estos gestores de lo público entienden que está bien volver a recurrir a una sentencia que está clarísima, mantener una multa que no ha lugar y, por tanto, la Asociación de Vecinos va a tener que demandar para no pagar esa multa. Es decir, se van a provocar dos juicios. Uno, para no pagar la multa, que es obvio que no tendrían que pagarla, y otro, para el recurso de la sentencia que habla de los plazos. Esto supone que los asesores jurídicos de este ayuntamiento, que pagamos todos, tengan que dedicarse a estas tareas. Por lo cual, vamos a preguntar por escrito a este ayuntamiento eso cuánto va a costar, cuánto supone el que esas personas que pagamos todos se dediquen a estos asuntos. Y, además, los jueces, los juzgados, lo pagamos todos de nuevo, porque es un servicio público, y también va a costar dinero a la ciudadanía estos dos juicios que decide el PP que hay que llevar a cabo. Entendemos que esto es un uso partidista del dinero público y, desde luego, por supuesto, irresponsable. Y exigiremos por escrito que no se lleve a cabo ninguno de estos dos juicios, que se anule la multa y que se pidan disculpas, que se pidan disculpas a toda la ciudadanía del Zaidín y, en concreto, a la asociación de vecinos. Entendemos que hay una especie de acoso al Zaidín, al barrio del Zaidín. Vamos a pedir que se cese ese acoso. Recordamos que también en el Zaidín se eliminó una biblioteca con la excusa de que se abría otra biblioteca. Es verdad que muy grande, con muy buenas instalaciones, pero recordamos que el Zaidín es en sí mismo casi una ciudad. Son 70.000 habitantes, más de dos kilómetros de distancia entre una punta y otra, porque es muy alargado. Recordamos que en Las Palomas prácticamente el coste era ridículo para las arcas del ayuntamiento y, sin embargo, un servicio muy necesario porque daba atención precisamente a la zona más pobre y más deprimida de la chana, perdón, del Zaidín. Y sí es verdad que se ha montado otra biblioteca muy grande, con muchos recursos, pero en otra zona totalmente diferente del Zaidín. Y, bueno, entendemos que es un ataque a los derechos de la ciudadanía que vive en el Zaidín. No entendemos a qué obedece todo esto. Recordamos también que es verdad que hay menos dinero, pero, curiosamente, desde Cultura, si bien todos los proyectos de Cultura se han rebajado económicamente para adaptarse a las circunstancias, curiosamente, de las pocas o casi ninguna partida que desaparecen de Cultura, la única prácticamente es la del Zaidín Rock. O sea, el Zaidín Rock, que tenía un apoyo desde años A por parte de este ayuntamiento para su mantenimiento, porque sabemos que es gratuito y que cuesta, evidentemente, dinero, pues el ayuntamiento decidió eliminar por completo la partida económica que se destinaba a esta ayuda al Zaidín Rock. O sea, que no entendemos qué concepto de cultura tiene este ayuntamiento. Desde luego, plural no es en absoluto, cuando decide que una cultura es válida y otra no, cuando ayuda a un tipo de cultura y a otra no. Y, en concreto, no entendemos qué tiene en contra de este barrio, de la población del Zaidín, este gobierno. Y espero que, ahora que viene el señor García Montero, le preguntéis qué problema tiene, si es que tiene un trauma de cuando era pequeño para tener desde Cultura arrinconado a este barrio. No sé si queréis preguntarme algo. No, el informe técnico decían que faltaba una serie de documentación, ¿vale? No, ese es el 3. El 3 hace el informe y no le reciben ese informe. Es decir, el informe técnico dice, no le podemos dar la licencia hasta que no esté esta documentación solventada. Bueno, pues para que eso pueda darse, se lo tienes que decir a la asociación de vecinos. Pues la asociación de vecinos no recibe la notificación hasta el 28 de agosto de que falta documentación. El informe del 3 de agosto se recibe el 20. Exactamente. Eso dice exactamente la sentencia, o sea, eso no me lo saco yo de la manga. Eso lo dice exactamente la sentencia, lo dice el magistrado en su sentencia. Y por eso afirma el magistrado en su sentencia que es un retraso desleal, que vulnera. ¿Cuándo se aportó? ¿Se 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 aportó? Luego viene el 4 de septiembre? Luego viene, como reciben eso el 28, el 4 de septiembre se presenta prácticamente toda la documentación. Entonces hay un informe técnico que dice, venga adelante, incluso con un informe de Mediamente Favorable. El mismo día, sí. Pero al día siguiente hay otro informe técnico que dice que no, que falta documentación. Y a todo esto se archiva, que eso no lo he comentado, se archiva el día 6 el tema, se archiva y no se dice el por qué. O sea, que eso es otra de las cosas que apunta el juez como, por lo menos, extraña. Que se archiva la sentencia y que no conste el por qué, qué papeles exactamente son los que faltan. Y hay otro error más, que parte de los papeles que se les piden sí estaban en el expediente. O sea, como mínimo es un rosario de equivocaciones por parte de la gestión de este ayuntamiento. Entonces, qué menos que pedir disculpas y que decir, bueno, esperemos que no vuelva a pasar y que esté todo en tiempo y forma. Y nos comprometemos a que la próxima vez, pues si falta algún documento, se contestará. Pues si el 3 de agosto ya te están diciendo los técnicos que falta documentación, pues como unos ocho o diez días. Como muchísimo. Para que realmente la gente pueda llevar a cabo sus derechos. O sea...